Así es, hubo una alerta de un lote de jabones que al parecer venían con bacterias, es el detergente líquido lavatrastes de acción, en su representación de 700 mililitros, en donde esta alerta la ha hecho Profeco, la hemos estado alertando, nos hablan de un producto ya asegurado, hubo un total de productos afectados de 9.924, de los cuales ya se han resguardado, 9.758 y tenemos 166 todavía distribuidos entre algunas tiendas, en donde se cree que se pudieran tener, es en la tienda Walmart, entre los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en donde este lote afectado es el 7231 MX111H, ese es el producto que viene afectado y por lo cual se está retirando del mercado, al parecer no se encuentra en el estado de Chihuahua, pero alertamos a los consumidores de que si este tipo de producto se encuentra y tiene este lote 7231 MX111H, bueno, que no lo consuma, que lo reporte para poderlo inmovilizar, resguardarlo y quitarlo de la venta al público. ¿Qué tipo de bacteria es y qué daño causaría? Bueno, todavía no tenemos esa información, sabemos que trae un tipo de bacteria, ocasiona, o los efectos que ocasiona, parece que son náuseas e irritación en la piel, estemos pendientes para ver también el avance que tenemos de esto, esto es una alerta rápida que se saca por estas posibles bacterias. ¡Gracias! ¡Gracias!